Y mire usted, el temor llevó a que madres de familia hablaran ante nuestras cámaras, aseguran que cada vez son más las peleas que se ven en la escuela de sus hijos y les preocupa la seguridad. Tenemos en vivo a Edarí Riera con su testimonio y también la respuesta de esta escuela localizada allá en el suroeste de la ciudad de Houston. Adelante Edarí. Muy buenos días, Antonio. Tal como lo mencionabas, fue un grupo de madres de acá, de la escuela preparatoria KIP en el área de Sharpstown. Ellas me comentan que cada vez son más los incidentes que se reportan tanto dentro como en los alrededores del plantel y que simplemente quieren ser escuchadas por la directiva. A continuación podremos ver un video el cual estas madres compartieron con nosotros en el que muestra una de estas tantas peleas que involucra estudiantes de la preparatoria KIP. Las madres aseguran que así como estas son muchas las que se han vuelto a costumbre y les preocupa que puedan llegar a mayores y causar una tragedia. Esta misma semana la policía de Houston recibió reportes de una persona sospechosa con un arma en ese plantel. Sin embargo, los oficiales no localizaron ni un arma ni una persona al momento que ellos llegaron y son este tipo de incidentes lo que mantiene preocupada a los representantes. Por su parte, la escuela KIP le dijo a Telemundo Houston en un comunicado que a principios de esta semana se produjo un altercado fuera del campus después del horario escolar. Se tomaron las medidas apropiadas para los alumnos que estuvieron implicados. Sin embargo, esas medidas para una madre de familia no son suficientes. Denuncia que una suspensión de dos o tres días no es la solución. Escuchemos un poco del llamado de una de estas madres con las que conversé que por la seguridad de sus hijos prefirió guardar su identidad. Escuchemos. Sea más estricto con los niños que cometen cosas que no solamente sea una suspensión porque están poniendo en peligro no nada más a ese niño sino a toda la escuela primaria. Este, todos los estudiantes, maestros y considero que debería ser más radical el castigo para que todos podamos estar tranquilos. Sinceramente, solo estoy viendo mi teléfono a ver cómo está mi hijo, si está bien, si está mal, si pasó algo, los correos. Entonces, ni yo ni él están a gusto. Recuerde que si está pasando por una situación similar, debes reportarlo de inmediato a las autoridades. Por supuesto que en nuestras próximas ediciones detenemos más de estos testimonios en vivo desde el área de Sharp Sound. Yo soy Aydar Irriera, Noticiero Telemundo Houston, trabajando para ti.